Start twerking like Molly Twerking like Molly Heyyyy Que pasa chicas chicas de Youtube Soy MrWizim Y estamos en un nuevo video De Bingo En el servidor de Cubecraft, nuevo minijuego De Cubecraft LOL También, este minijuego LOL, lo recomiendo al 100 Ya me eché, ahora si que no puedo mentirles Pero ya me eché unas partidichas, de hecho acabo de ganar Una de prueba Y LOL, la verdad es que Muy bueno, muy bueno Llegué a ver bastantes mapas de aventuras De esto y no pensé que lo fueran a sacar Voy a explicar un poquito más adelante, no se preocupen No se preocupen, pero Estamos en Bingo Con el servidor de Cubecraft Y P abajo en la descripción Servidor premium Y pues bueno Vamos a darles unas partiditas Que la verdad es que me encantó Este modo de juego Vale, nos vemos Con la primera partidita Del Bingo Pues Vamos a explicar un poquito Ven esa tablita que tengo A mi mano izquierda Sí, izquierda Tenemos que juntar Todos los ítems Ya sea horizontal O vertical En una sola línea O este ¿Cómo se llama esto? Se me va el nombre Diagonal Así que El primero que lo haga Pues obviamente Gana Está súper OP Todo el PEX Y eso Vamos A ver Ahí a la derecha A la izquierda Se ve Cada vez que alguien Consiga un ítem De hecho ahí lo pueden ver Exactamente en estos momentos Y yo creo que me voy a ir Por el que está Hasta la izquierda Ya dependiendo De por si esto Es bastante la suerte Bastante Bastante La suerte No necesitaría mucho Solamente me complicaría Un poquito El polvo de hueso Aquí es muy raro Llegar a noche Pero si llegaría En serio Es que Están medio complicadillas Estén con Hacerlas Pero bueno A ver Vamos a ver Rápido Vamos a Hacernos Aquí esto Aquí esto Y nos hacemos Rápidamente Una espada Para conseguir Bastante comida Y alimentarnos Vale Acaban de morir Uno No sé exactamente Si mueres ¿Qué pasa? Vale Perfecto Un poco de comidita Porque es vital Para la salud La voy a comer Así simplemente Porque pues No lo sé Por qué De hecho De una vez Me voy a tener Que hacer el pico Ahora Pico de madera A ver No lo sé No hay ninguno Que me llame Mucho la atención Por irme Yo creo El de hasta La izquierda Oh También Hice esta UP Si Me gusta Me gusta Me gusta Ahorita Les explico Un poquito Más Vale Vamos a ver Vamos a hacernos Un pico Vale Encontré El ideal El ideal Para mí Vale Voy a hacer El que empieza Por la asada De hierro Casco De iron Un vagón Una vagoneta Con cofre Un repetidor Y Este El azúcar Así que Rápidamente Voy a buscar aquí Caña de azúcar Es la que más Se acerca A lo que Buscaría Yo creo Y Tomando La caña de azúcar Yo creo que Tenemos bastante Ventaja Sobre todo Todo lo demás Es vital De mina Ok Aquí tenemos El borde Vete para allá Vale Yo creo que si Caña de azúcar Perfecto Perfecto Tenemos bastantes Oportunidades De ganar De hecho Vamos a ocuparlo Y listo Sugar Listo Vamos por el repetidor La vagoneta Con cofre ¿Cuánta madera tenemos? Bastantita Necesitamos ahorrar Esto 27 Yo creo que Con esta me llega El problema Es de que Comida No No me va a llegar Así que En lo que busco Una mina Voy a ir Por madera Comida Comida Corre 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 Que ya todo lo demás Es vital De mina La tenemos Bastante fácil La tenemos Bastante fácil Corre 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 Si Esa es la La mejor Todo lo Pues prácticamente Todo es hierro Literal Hay hierro Si encontramos A full El hierro Podemos ganar Esto Vale Perfecto Cada segundo De esto Es muy importante Muy importante Cada segundo La patata Pues es que No puedo encontrar Patata Si no hay Aldea Y si no hay Aldea Pues GG White people Vale Corre 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 Mógete 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 Mata Todo Estoy viendo Que bastantes Personas Están consiguiendo Muchas cosas Vale Mina Vale Perfecto Busca Si Vale Aquí hierro Vamos Pícalo Necesitamos 5 6 7 8 9 10 11 12 Aproximadamente 12 Si 12 Porque son 5 Del Del casco 2 De la asada Son 7 Y 5 Del Carrito 12 Vale Pues Perfecto Ya nada más Es cuestión De que Encontremos En verdad Una mina Por favor Comida gratis Yo no digo nada Pero comida gratis Si Se que no están viendo nada Una mega mega disculpa Pero es que no No puedo perder Bastante tiempo En En buscar La luz De hecho Creo que aquí podemos ganar Vamos 7 Necesito Otro Lugar de Hierro Que Todas las personas Están Consiguiendo Bastante Bastantito Vale Perfecto Ahí tenemos Madera Para poder cocinar Todo el hierro No exactamente Que pasa si mueres Todavía no descubro Eso No he jugado Muchas partidas Solamente He jugado Creo que Una o dos Pero ese zombie Casi me mata Vamos a comer Para regenerar Y agarramos Nada más Yo creo que dos Si Dos Vale Sigue buscando el hierro Vale Aquí tenemos más hierro También me pregunto Si dropeo un ítem Eh Me lo quitan O me lo sigue contando Como que ya lo había agarrado Necesito Nada más me faltan Dos de iron Corre Por favor Wesin Corre De hecho hay un creeper Ahí A ver Explotar Es bastante Ayuda La verdad Busca 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 Nada más Te faltan Dos de iron Dos No te pido más Si Exactamente Dos En serio No No vas a tener En serio No me digas Eso Vale Nice ¿Por qué quieres que explote? Porque puedo conseguir Piedra para hacer el horno Sin necesidad De En serio ¿Me voy a quedar a dos? No Uf De por si Que no estoy viendo Mucho La verdad Es que Uy Me duele Me duele Vale A ver Corre Sal de aquí Si no hay hierro Vete a otro lugar Estamos a punto de ganar Estamos a nada A nada A dos de iron Bueno Simplemente Son esos dos de iron Y que se cocine Claro Pero Corre Come Estoy viendo ya algo Una mina creo Esa Esa Gameli La Estoy viendo Que tiene ya casi todos Estoy viendo Cada rato en el chat Que ya tiene como Cuatro Dime que aquí hierro No Ve ahí tienen otro Ya tienen Dos Ahora si Cuatro Por favor Por favor Nada más Me faltan dos Dos de iron Es lo único Que pido Como digo Esto es bastante A la suerte Por no decir A full A la suerte Vamos Que ya no me quedo conmigo ¿Aquí hay hierro? No Oh Mina Vamos Vamos Carbón Hierro Corre 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 Listo 12 Perfecto Horno Horno Corre 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 Esto aquí Si Esto aquí Y esto Tal que aquí Vale A ver Rápido Nos vamos a inventar todo Y tenemos ya todo listo ¿Vale? Ya nada más es cuestión De llenar todo Y no morir No morir Muy importante No morir Tenemos todo listo Ya nada más es cuestión De esperar Vale Hacemos la asada Rápido Asada lista El repetidor No Se me olvidó El repetidor Dime Que hay redstone Aquí Dime Por lo que más Quieras Que hay redstone En serio Me estás diciendo Que no No Super gran fallo Y ya no tengo comida No sé por qué me Pensé que literalmente Nada más me quedaba No Que asco No Sin redstone No Son Bueno Un ore Nada más Necesitaría un ore Pero Petado de mobs No No lo sé Estoy a un hit Me encuentro algo Y GG Y GG No No hay nada Pensaba que esta mina Iba a seguir Oh Puedo hacer una Podría picar hasta abajo Pero No sé si la comida Me llegue No sé si la comida Me llegue De por sí Aquí también hay otra bajada Sería jugársela Pero es todo Nada Ya no puedo conseguir más Este Ya no puedo ir por otra Lista Es Preston o GG Uy Esa caída No lo sé Como digo Esto Lo veo muy difícil Si no encuentro El hierro A tiempo Olvídate Olvídate Porque Olvídate Voy a poner un poco De luz Para que puedan ver Un poquito mejor Porque Sé que no veo nada Así que pido una disculpa Pero no tengo Suficientemente El tiempo Y una que otra Recursos Para poder Ponerles Antorchas Entonces vale Pues vamos a buscar Un poquito de Preston Simplemente Un ore Un ore No pido nada más Solo pido Un ore Ya tengo el pico Ya tengo todo listo Por si llevan Contra el ore ¡Presa! 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 ¡Ponelo! ¡Ponta a quemarlo! ¡Ponta a quemarlo! ¡Ponta a quemarlo! ¡Preston! ¡Esto es nuestro win! ¿Se viene? ¡No! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! Perfecto, no viene nada, ¿verdad? ¡Llamantes! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ah! ¿Qué teníamos que hacer con el casco? Y ahora dime que me alcanza todo ¡No! ¡Me falta uno! Te intercambio ese de hierro por uno de iron ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Corre! 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 ¡Que de por sí se me acaba la comida! ¿Si lo agarré? ¡Sí! ¡Corre! 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 ¡Que se me acaba la comida! ¡Esto! ¡Cierto! ¡Tengo que quemar piedra! ¡Ehhh! ¡Más madera! ¡Este! ¡Esto aquí! ¡Ehhh! ¿Y el demás hierro? ¿El agua? ¿Qué hice con el demás hierro? ¡Ah! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! 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 ¡Pon esto! ¡Vagoneta con cofre! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Esto más! ¡Este! ¡Ok! ¡Esto aquí! ¡Son dos! ¡Ehhh! ¡Vale! ¡Los tres! ¡Vale! 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 ¡Y! ¡No! ¡GG! ¡Uhhh! ¡Con todo el diamante! ¡GO! Y Disos! ¡Te huyotan! Es que no! Es que no! Si yo .. Yo veía el súper.. Si te tocó la luz. Estaba perdidísimo. Según yo. Pero nbol. El otro. Nuestro LOL Nice Bueno chicos yo creo que voy a dejar Nada de esta partidita que Para minijuegos no suelo subir bastante Tiempo de video así que La verdad es que esta duró bastante Y fue una partida Exactamente la primera que grabó Y LOL De por si ya había ganado una anterior Así que no sé Este minijuego tal vez se me da bastante bien No sé Pero bueno También descubrí un poquito tarde Esa receta Vamos a llamarla receta Así que la verdad es que hubiera encontrado un poquito más rápido Esa receta Y chance hubiera ganado un poquito antes Pero bueno No sé que tanto se quedaron los demás No sé si se quedaron a un ítem A un segundo de craftearlo No sé Porque así me Bueno No sé Estuve muy justito todo Estuvo muy justito todo Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Cualquier like Sugerencias son bienvenidas Y Hasta otra Me encantó Bingo 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 Bingo